hola y muy buenas compañeros bienvenidos una vez más a vuestro canal de pesca mazuela fly fishing y bueno mirad en esta ocasión os quería montar una especie de ninfa que sale mucho por las zonas que frecuentamos y se trata de una imitación de un gusarapín vale es una pequeña larva que podemos encontrar en el fondo de los ríos y que la verdad es que es abundante en las zonas que nosotros frecuentamos y nos da buenos resultados las solemos montar sin bola vale sin bola de tusteno ni de latón porque porque cuando la montamos con bola creemos que esta imitación bajo nuestro punto de vista se imita ya perfectamente bien con una ninfa con una peixantail de toda la vida entonces lo que queremos hacer es una imitación de un gusarapín sin ningún tipo de brillo sin ningún tipo de elemento atractor y que sea lo más natural posible al no meterle ningún elemento añadido de peso lo que ganamos con él es una deriva muy natural muy natural vale así que para esas truchas que están un poco ya tocadas y sacudidas pues nos viene fenomenal a nosotros nos pesca desde principio de temporada así que no os puedo decir más os voy a enseñar nuestra variante y luego vosotros podéis hacer o añadir lo que queráis vale me lo podéis poner en comentarios lo que vosotros añadís cómo lo hacéis seguro que lo imitáis porque yo creo que casi todos conoceréis este esta larva este insecto del que os estoy hablando y nada vamos a hacerlo mirad en nuestra en nuestras zonas son bastante grandes incluso más de lo que vamos a imitar pero bueno nosotros hemos colocado un anzuelo del número 14 y una seda de montaje color marrón vale mirad comenzamos fijando la seda de montaje al anzuelo y retirando el exceso para las colas vamos a utilizar una pluma de faisan yo tengo esta como podéis ver ya le ha dado mala vida tiene bastantes zonas peladas le ha dado ya bastante mala vida eso es porque me funciona y vamos a realizar con ella las colitas en concreto esta es de un color oliva como podéis ver vale está teñida en oliva estos insectos en las zonas que nosotros frecuentamos como os decimos tienen ese ese cierto tono olivacio vale marrón olivacio entonces creo que nos lo cubre a la perfección vamos a coger unas fibras para hacer las colas y con ello vamos a imitar por los cercos que solemos llamar de nuestra imitación bueno vamos a ello cogemos a ojo con unas fibras a ojo no hace falta no hace falta que las contemos mirad las fijamos sobre el anzuelo las ponemos longitud deseada como siempre es una ninfa que bueno tampoco es que tenga los cercos exageradamente largos pero si tiene unos cercos curiosos en la natural tiene unos cercos bastante curiosos la verdad no son pequeñitos vamos a retirar este sobrante y hemos colocado los cercos esta imitación en realidad el insecto natural tiene los cercos divididos en tres partes vale tiene tres cercos que les podréis ver si alguna vez tenéis curiosidad y no obstante espero poder poder demostraroslo cuando os abra la temporada y que veáis un poco de entomología y por lo menos enterarnos un poquito de las cosas que intentamos imitar bueno para el cuerpo vamos a utilizar la misma pluma vale la misma pluma voy a coger unas fibras con tres o cuatro fibras es más que suficiente y bueno ahora las vamos a colocar exactamente igual que si haríamos una una peixantile o ninfa de faisan vale de la misma manera mirad aquí hay gente que la brinca como la peixantile la brinca con cobre la brinca con con plata bueno cada uno pone incluso con brinca roja yo la verdad es que no pongo ningún tipo de brinca no quiero nada de brillo lo único que quiero es naturalidad doy una fina capa de ciano aquí para que se agarre y vamos a proceder a dar a formar el cuerpo mira vamos a hacer así dando unas vueltas con el ciano lo que conseguimos es que nos aguante un poco más vale este este cuerpo son cuerpos delicados pero que como dan buen resultado pues yo las monto porque yo siempre he dicho que mientras una larva me la fastidie una trucha es buen síntoma así que nada una ninfita que nos fastidia una trucha una imitación es buen síntoma ahí tenéis el cuerpo realizado lo que os digo podríamos haber dado una brinca yo no la doy ahora vamos a colocar aquí unas plumas para realizar el toras lo vamos a volver a hacer de la misma vale de la misma pluma en todo momento estamos usando la misma pluma eso que os quede que os quede claro eh lo quiero resaltar que pluma suelo utilizar mirad la pluma de faisan tiene una parte útil que es esta que es con la que hacemos el cuerpo y tiene una parte de pluma blanda que generalmente la solemos desechar pues con ella lo que vamos a hacer es el toras os lo comento para que podáis aprovechar vuestras vuestras plumas lo mejor posible así por lo menos tenéis tenéis más recorrido en la pluma y no acabáis tirándola de cualquier manera por lo menos la aprovecháis bueno aquí si cogemos unas cuantas fibras porque queremos hacer un toras un poquito abultado y porque esta pluma es al ser tan tan finita pues ocupa mucho menos material y lo que queremos es hacer el toras abultado como decimos mirad pillamos ahí la pluma ahí la tengo pillada y voy a retirar ese sobrante que tenemos aquí delante lo vamos a retirar ahí bien una vez hemos retirado ese sobrante lo que vamos a hacer espero que lo estéis pudiendo ver bien bien vamos a realizar ahí el el toras ya de la de nuestro gusara pin en concreto mirad para el toras lo que utilizo es este duvín de liebre de riverfly es liebre argentina es un pelo mucho más largo de lo normal vale es en color natural y con ello consigo que me saque unas patitas bastante grandes por todos los lados así que nada este en concreto es el natural brown espero que lo estéis pudiendo ver vamos a coger una pequeña cantidad y la vamos a colocar ya os digo que los pelos son muy largos y salen unas patas bastante largas no os asustéis porque estos gusara pines tienen las patas muy muy largas espero poderles enseñar un día para que lo veáis mirad vamos a formar un toras bastante abultado como podéis ver vamos a darle un poquito más vamos a poner un poco más en la cabeza ahí ya tenemos vamos al lío aquí le damos un poco más perfecto y nos vamos a la parte delantera del anzuelo ahora vamos a coger todo este sacoalar y lo vamos a batir hacia adelante y lo vamos a pillar ahí vale alguno de vosotros se preguntará y diréis joe cacho cacho toras o que sacoalar no os preocupéis si alguna vez veis estas larvas el cuerpo de ellas es bastante bastante más pequeñito que lo que viene siendo el toras así que os invito a que las conozcáis porque la verdad es que es un insecto super interesante para los pescadores no soy ningún experto en entomología pero bueno sí que es verdad que lo básico me gusta me gusta saberlo seguimos haciendo el nudo y ahora lo que vamos a hacer es aplicar ahí un poquito de ciano para rematar la mosca en este caso es una ninfa le damos ahí un poco de ciano y se va a llevar unas vueltas aquí arriba en la cabeza yo ya empiezo a ver poco porque estoy grabando tarde son horas ya tardías y bueno pues pues no se ve muy bien vamos a retirar aquí otra pluma vale mirad una vez hemos logrado hacer esto lo que vamos a hacer es retirar retirar la seda de montaje y en esa pluma vamos a aplicar una gotita de de barniz vale para protegerla para que no se aguante porque como veis es pluma débil y si no no nos aguantaría pues apenas nada con tres cuatro capturas la tendríamos por ahí bailando así que nada voy a aplicar una gotita sobre un plástico y con el punzón vamos a vamos a darle forma al saco a la vamos cogiendo una gotita con el punzón y la vamos repartiendo eso es otro poquito más ahí está según le hemos dado rápidamente lo vamos a secar para que no se filtre debajo de de la pluma vale le damos ahí un pequeño fogonazo de luz ultravioleta y voy a dar otro poquito de barniz como os dije este barniz que es un poco más denso este efecto lo hace mucho mejor le damos ahí aquí y ya hemos creado una pequeña burbuja del toras bueno yo le doy aquí un poquito y luego si quiero la meteré al túnel de secado bueno y para finalizar la mosca lo que vamos a hacer es sacar un poquito más cargar un poquito más este duvín como solemos hacer le cargamos un poquito y nos va a sacar a modo de patitas aquí pues toda la toda la historia de la ninfa que al final es la gracia que tiene vale todos esos pelos sueltos algunos podéis ver decir vaya vaya cacho pelos no os preocupéis porque os queden así las ninfas que es que a ver siempre en su justa medida es lo que buscamos un poco de de naturalidad vale eso le da un aspecto de de naturalidad y de viveza a nuestra ninfa mirad aquí la tenemos montada os la voy a enseñar ya os puedo decir que pesca muy bien os lo digo desde ya ahí lo podéis ver ahí podéis ver cómo queda el detalle del del saco alar barnizado para que aguante y nada espero poderos mostrar algún día un insecto de estos algún día que vaya a pescar me detendré y les buscaré veréis cómo cómo aparecen porque aparecen sin ningún problema hay muchos así que nada os animo a montarla es una ninfa totalmente natural para pescar a trucha vista para pescar en tándem con otra ninfa fenomenal vale así que nada espero que os guste y nos vemos en otra chao amigos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver